Me gustas, te odio, ¿cuál será? No lo sé Me gustas y no hay nadie más Me gusta No sé si te manda, te gustó O tú me mientes, odio o amor Por Dios, la confesión tan tonta que me hiciste hoy No me deja pensar en ninguna otra cosa más Tú me gustas, es obvio, la verdad, no sé más No puedo elegir vos Pues bien, la decisión ya la tomé Hay que empezar, boda será Simplemente perfecto y ya Así es, me gustaría vivir rodeado de muchos árboles Y con tres bellos hijos también Pero hoy te esperas, yo apenas quince cumpliré ¿Captas bien? Y me gustaría Me gustas Solo escucha, mediota Ni siquiera eres fuerte ¿Quién me haría quererte? Yo te quiero amar en verdad Te sientes suave hoy en el discurso escolar Yo sonreí en tanta por la leche Se ha vuelto blanco Mi mundo ya no es como triste ¿Quién es de amor? Odio, tal vez, no sé Te odio y amo a la fe Ven Un cuarzo de arcoiris Lo querías, yo te vi Pues cuando tú lo mirabas Yo te observaba Vamos al contrario De donde la escuela está Pero voy contigo Todo está bien Escucha No me gustan Los chicos que son como tú Así que Estoy perdiendo la razón Y es que de pronto puede ver tu lado tierno Tengo un ataque de confusión Pero es que incluso si de pronto el maduro aquí fuera yo No me dejarías ¿De gustar? Así es, digo la verdad Ya no habrá peligro Solo confía en mí Mira, tú me haces estremecer Es muy intenso El calor se transforma en ciromanía Es que te amo de verdad Y el corazón me dice Sé que esa es la respuesta Que esa es la respuesta Caraca, me fue razón roja Porque esa ternura logré notar Lo pervertido sigue ahí Todo este amor me empieza a creer Yo te quiero amar en verdad Es tan brillante A él cuando al sueño le dio A tu reno La planta que dio nuestro amor Está creciendo Porque la regamos los dos La palabra mágica que nos une es amor Porque ahora es mucho, es de ti No me gustas más Pues hoy en realidad Sabemos los dos Que yo te amo Por fin no pude entender ¿Por qué te quiero? Me gustas y no hay nadie más Me gustas Es odiar, es amar, no hay fin La 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 laая Odió, en amor Yo te quiero amar en verdad ¡Gracias!